en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es entre ustedes y nosotros un programa que lleva 20 años ya en el aire en diferentes medios bueno, obviamente no soy su conductor natural que es Jorge Enríquez él lo vamos a tener ahora en pocos minutos porque está llegando y se va a conectar por teléfono es un caos hoy con la caída de esta red de alta tensión, aparentemente de Atucha 1 que salió fuera de servicio es un caos el subte, el tren y todo lo que acarrea cuando estas cosas pasan entonces los conductores naturales están en viaje, así que bueno, un programa cargado de información un día muy especial con la apertura de sesiones en el Congreso de parte del Presidente de la Nación, polémico si lo hay el día de hoy, seguramente el doctor Jorge Enríquez lo va a analizar pormenorizadamente así que bueno, está con nosotros acompañándonos como habitualmente o muchas veces lo hace Gastón Emens ¿qué tal? referente de la Juventud Pro de la Capital Federal hola Gastón, ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo va? ¿todo bien? ahí estamos bueno, esto es Radio Verdad así que le voy a dejar el lugar al conductor natural de este programa Jorge Enríquez Radio Verdad esto es Radio Verdad y bueno está bien, perfecto ahí en vivo la transición el traspaso de mando buenas tardes hay gente que hace pelones peores que este como el Presidente de la República con el discurso de hoy o sea que no estoy no estoy sobre todo porque nos debemos bueno, se trató de un incendio me parece pero sabemos que estas cuestiones de cortes de luz van a ser muy muy frecuentes y lo van a hacer si estos calores continúan de esta manera más allá que el Presidente hoy dijo que los cortes de luz habían sido muy escasos y que realmente viven una realidad virtual porque ni se entera de los cortes que hubo con motivo de los cortes de luz los piquetes que hubo no los justifico de ninguna manera porque son alteración de normas constitucionales como la libertad de transitar y otras libertades esenciales pero lo que yo digo es que más allá de todo esto se tenía que enterar de que hubo muchísima gente en el conurbano que padeció durante días y días cortes de luz con lo que esto significa pero vamos a entrar a hablar mientras esperamos a nuestro primer invitado de hoy Alejandro Finocchiaro y también después vamos a hablar con Alejandro Finocchiaro vamos a hablar de la educación pero por supuesto también vamos a hablar de lo que sucedió hoy que a mi juicio es gravísimo para la República y que merece un editorial como el que voy a hacer ahora comentando lo que hoy sucedió esta Argentina imaginaria que está plasmada en el discurso de un profesional de la mentira como es Alberto Fernández a quien puedo decir que esto es así porque lo conozco hace muchísimos años fui compañero de él en la legislatura porteña en dos bancadas distintas él en aquel momento estaba con Cavallo con Belis recuerdo con gente que estaba no muy cercana al kirchnerismo por cierto luego viró como viró tantas veces en su vida porque es un gerente al servicio el que mejor le paga por eso fue cabalista por eso aplaudía las privatizaciones de Cavallo que ahora tanto la denosta pero lo que les quiero señalar es que este discurso creo que no nos defraudó porque es lo que todos esperábamos una colección de mentiras y de fantasías que de ser ciertas harían de nuestro país la primera potencia mundial habría que pensar que los cientos de miles de jóvenes que emigran del país es que están totalmente confundidos que no ven la realidad o que son masoquistas y si estos números fueran reales no veo por qué el kirchnerismo en pleno no estaría apoyando su reelección pero creo que hubo cosas muchísimo más graves como el feroz el virulento ataque contra la Corte Suprema y contra la Justicia que ponen en vilo a las instituciones de la República que nos generan un nuevo daño en el marco constitucional e internacional porque esto hay que destacarlo porque estamos incumpliendo con pactos suscriptos por la Argentina que por el artículo 75 y 22 de la Constitución Federal y a partir de la reforma constitucional de 1994 son ley para la República y ellos se refieren justamente a garantizar la independencia de los poderes judiciales como un resguardo de las libertades de todos los ciudadanos pero sin más vamos a hablar de este tema y de otros temas más sobre todo volcados a algo que es a mi juicio relevante y que hoy fue tocado de como diríamos en la jerga futbolística de costado ¿no? que fue el tema de la educación y para ello nada mejor que fue nuestro ministro de educación y que es un especialista en el tema y que también es que hoy presenció este bochorno en que fue la asamblea legislativa hola Alejandro ¿cómo te va? Jorge Enríquez y Gastón Emens acá en el piso te estamos saludando Alejandro hola ¿cómo andan ustedes? muy buenas tardes buenas tardes Alejandro la primera pregunta que te hago es cómo viviste este momento que a mí no sé la reacción que hubiera tenido si hubiera pasado esto yo estuve un solo tuve dos mejor dicho el del 20 y el del 21 en las sesiones inaugurales con Fernández y te digo que ya en aquel momento revolví el estómago escucharlo creo que hoy ya pasó todo el límite no sé vos cómo lo ves mira yo te voy a decir yo lo viví con muchísima tristeza ¿sí? porque la verdad es que más allá de las cuestiones electorales etcétera Fernández es presidente de los argentinos esto se va a ver hoy en todas partes del mundo y eso habla del proceso de decadencia que el kirchnerismo ha instalado en toda nuestra sociedad en todas las dimensiones sociales el kirchnerismo ha degradado la vida argentina ¿cómo vi el presidente? mira a mí me gusta mucho un escritor argentino fallecido hace algunos años que se llamaba Osvaldo Soriano ¿no? y su primera novela se llama Triste, Solitario y Final y así lo vio el presidente ¿no? él sabe que es su último primer día como dirían los chicos sabe que no va a tener más sabe que además posiblemente sea recordado como como el peor presidente de la historia argentina ¿no? porque no es que ha hecho y ha hecho mal o se ha equivocado finalmente a los hacedores lo juzga la historia entonces uno puede no estar de acuerdo con una medida de gobierno que a lo mejor a la postra es reivindicada o al contrario ¿no es cierto? pero Fernández no ha hecho nada y casi casi es mejor que no haya hecho nada porque si estamos tan mal no habiendo hecho nada si hubiera hecho las cosas que dice hubiéramos estado peor ¿no? entonces lo que vi es eso vi una escenografía montada en forma ridícula de poco respeto a la investidura presidencial primero por el mismo ¿no? este es un discurso donde el presidente viene a hablar de sus propuestas legislativas para el año que viene eso es el discurso de apertura de sesiones donde los congresistas invitamos a nuestra casa al presidente para que nos cuente cuáles van a ser sus iniciativas legislativas lo mismo que pasa con el discurso ante el Estado de la Unión en Estados Unidos entonces primero si falta respeto después la vicepresidenta mirándolo esos layos con ese aire de supremacía que está diciendo este tipo el mismo ministro Massa ustedes se fijaron que el ministro Massa no se sentó con los demás ministros sino que se sentó en un palco enfrentado al presidente por encima del presidente ¿no? y lo simbólico también es muy importante en este caso seguro un discurso plagado no de inexactitudes porque a veces a uno le preguntan algo ¿sí? y uno puede dar un dato que tiene en la cabeza que a lo mejor no es del todo exacto pero que ha plagado de mentiras porque este discurso se revisa este discurso los ministros mandan insumos para el discurso del presidente y a su vez se revisa inclusive cuando hay algún dato que puede sonar inverosímil desde la jefatura de gabinete que generan discursos en la Secretaría General llaman a los ministros y le dicen bueno vos dijiste esto es verdad que dijiste esto el número es correcto porque se chequea todo por ejemplo hoy dijo que él ¿sí? terminó los hospitales que María Eugenia había y la nombró la gobernadora no hizo durante su gestión María Eugenia se dedicó a reformar todas las guardias de todos los hospitales de provincia se ponen hasta nuevo ¿sí? porque eran un desastre ¿no? y la lógica era no tener edificios esqueléticos vacíos sin médicos sin insumos bueno yo hoy puse un video en Twitter para que lo quiera ver donde por ejemplo el hospital Néstor Kirchner de La Matanza que es uno de los hospitales de los que habla está cerrado Jorge cerrado totalmente pero no cerrado simbólicamente ni es una metáfora o sea vos vas tenés un alambrado una puerta cerrada con un candado y no podés entrar a eso me refiero con cerrado ¿por qué? porque no está habilitado hospital que inauguraron muchas veces ya durante la gestión ¿no? pero que no está terminado este el presidente habla de los jubilados si yo fuese el presidente Fernández es uno de los temas que omitiría hablar sobre todo el pueblo que se votó ayer que fue un parche ellos mismos lo reconocen que es un parche pero que va no solo va a generar un descalabro en las cuentas fiscales sino que hacia el futuro va a ser como el que hicieron con los dos millones y medio de personas que incorporaron por la ventana sin haber pagado un solo aporte pero volviendo al caso de María Eugenia Vidal pensemos que María Eugenia Vidal no solamente terminó hospitales sino que llevó el SAME a toda la provincia de Buenos Aires si excepto en la Matanza donde la intendente Magario no lo quiso como no quería en su momento tampoco el Metrobús como no quería el Metrobús y bueno eso hace que hoy en la Matanza la digamos situación sea sanitaria sea tremenda y en materia de accidentología y emergencia sea muy grave porque la extensión de la Matanza justamente hace que uno deba tener algo parecido al SAME seguro dos o tres ambulancias desperdigadas por ahí porque es muy grande y además que es muy grande es demográficamente grande pero bueno el tema de los jubilados el tema de la inflación digo festejan digamos felicitó al Ministro Massa sí tremendo tuvimos 6% de inflación y tenemos 6% que además para que nuestros oyentes quizás se entiendan un poco mejor uno el número 6 pareciera no hacerle mucho ruido en el oído ¿no es cierto? seguro sí pero cuando se mide la inflación se miden un montón de rubros yo no sé exactamente cuáles se miden ¿no? pero la inflación que llega al bolsillo de la clase media y de las clases populares que es la del alimento que es la de la bebida que es la del alquiler es mucho más que 6 es 10 es 20 es 30 lo que pasa que a lo mejor en el ponderado cuando se hace el promedio de la inflación es que menos aumentaron los automotores o los palos de golf entonces eso hace que baje el promedio inflacionario pero cuando vos vas a la verdulería y te piden 800 pesos por un kilo de manzana es bueno pero ¿qué pasó? si esto estaba a 300 o cuando te piden 450 pesos por un litro de leche si esto estaba a 300 ahí el aumento no fue del 6 que es a la que pega más fuerte en los bolsillos de los sectores más vulnerables exactamente porque a los sectores más vulnerables que no aumenten los palos de golf y repito para que nadie me salga de ti no, no, si después te van a decir estoy poniendo un ejemplo por el absurdo digo no les hace ninguna mella en cambio un kilo de manzanas a 800 pesos les destroza toda la economía porque un kilo de manzana depende de la manzana porque la manzana es colorada es meat ¿sí? son tres manzanas son tres manzanas no más quilos y medio que me estoy pasando del kilo sí, yo creo que sí pero por eso digo ojo con eso yendo a otro tema a mí lo que me preocupó muchísimo es en las diatribas porque parecía que como discurso de despedida él quería congraciarse sellar galvanizar a todo el kirchnerismo detrás de la figura de él es un pobre tipo que no se da cuenta yo lo conozco hace muchísimos años y siempre fue igual él se cree sus propias mentiras entonces incluso más el desprecio el desdén cómo se humilló porque es humillarse Alejandro pronunciar de esa manera ese ataque feroz hacia dos tipos aparte arterio y cobarde hacia dos tipos que sabe que no le van a contestar y que si le contestan dentro de la jauría que había ahí exceptuando el sector nuestro podía ser una hecatombe que son Horacio Rosati Carlos Rosencrantz y se despachó con una ferocidad llegó a decir espero que la corte la justicia llegue a la corte una frase y además poniéndose violando la constitución en 109 es clarísimo no puede arrogarse el conocimiento de la causa que todavía está en el trámite y se puso a hablar señalándole a la corte lo que tenía que hacer una inmisión tremenda en otra facultad de un poder yo nunca había visto eso y vi que los tipos soportaron como un estoicismo increíble y creo que hicieron bien en ir como creo que también hicieron bien en ir toda la gente de nuestro espacio de Juntos por el Cambio vos cómo lo ves esto mira vosotros tenés una comisión de juicio político sí y por supuesto nosotros creemos estamos convencidos de que no solo no hay sustento esto es una primero fue una payasada hasta la admisibilidad ¿no? un circo lo que pasa es que ahora esto puede tomar alguna gravedad no porque se vaya a destituir a los jueces de la corte porque no van a alcanzar el número en el recinto sino porque están digamos pidiendo toda una serie de medidas probatorias que violan los pactos internacionales violan el artículo 18 y otros de la constitución nacional las garantías de debidos procesos por ejemplo están pidiendo videos de el cumpleaños de una persona que no tiene nada que ver con la causa ¿sí? absolutamente nada que ver con los los cuatro integrantes de la corte en ese video de ese cumpleaños pueden aparecer un montón de personas en situaciones de cualquier índole que son privadas pero que no tienen que ser expuestas ¿no es cierto? seguro el derecho a la intimidad han retrocedido porque nosotros hicimos tal despiole que han retrocedido ellos querían pedir los registros de llamadas de determinadas personas que tampoco son los cuatro jueces de la corte si cosas como estas se consagran mañana una comisión formada que en el congreso por ejemplo Jorge podría entrar en tu casa seguro allanar tu domicilio ¿sí? secuestrarte tu teléfono en tu computadora no para eso existe un juez y una causa toma esa medida y una causa toma en el marco de una causa seguro y tiene que justificar y vos sabés que esas medidas además tienen que tener un cuidado en el procedimiento muy fuerte porque de nuevo este es un juicio político que se hace o se comienza basado en pruebas obtenidas en forma ilegal y que no se puedan comenzar procesos con pruebas obtenidas en forma ilegal es una garantía de cada ciudadano de la república porque si no podrían entrar en tu casa tirarte algo y decir esto es tuyo y meterte preso que es lo que pasa en las dictaduras en lo que pasa en Venezuela en lo que pasa en Nicaragua y la actitud de los jueces coincido con vos en las dos cosas mirá yo te voy a decir algo no conozco personalmente a ninguno de los cuatro jueces de la corte más allá de que seguramente he tenido algún saludo protocolar cuando era ministro ¿no? un buenos días o buenas tardes seguro ¿no? pero no más que eso o sea no los conozco nunca hablé con ellos no tengo sus teléfonos jamás me he mensajeado o sea cero no los conozco yo no estoy defendiendo a ningún hombre en particular sino una institución y creo que hicieron bien en ir porque demuestra que la justicia argentina está bien que goza de Buenos Aires que por supuesto tiene los defectos que tiene cualquier institución que puede haber jueces malos sí claro puede haber fiscales malos también pero demostraron eso y además es que demostraron una actitud de dignidad impresionante frente a ese ataque que yo coincido también con vos fue artero fue cobarde porque vos sabes que estás atacando a alguien que no se puede defender seguro ¿cierto? eso es como un escrache cuando cuando a uno lo escracha cuando a una persona la escrachan esa persona no se puede defender y esto no se trata de ser más grande o de o de pelearse se trata de que esa persona no se puede defender ¿no? entonces ellos frente en el peor momento del ataque cobarde y artero del presidente de la nación mantuvieron la dignidad de senadores romanos totalmente de acuerdo pero realmente erguidos sentados mirando al frente con la frente en alto para mí fue admirable y te repito a ninguno de los dos que estaban los conozco no recuerdo haber hablado una palabra en mi vida con ninguno de los dos sin embargo sinceramente me causó admiración aunque hayas cruzado unas palabras yo por ejemplo con Rosencrantz estaba era asesor de una convencional constituyente cuando yo era presidente de la comisión de justicia y seguridad de la convención del 96 en la ciudad autónoma y yo hablé muchísimo con él es más él era militante radical yo era militante radical pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que pero lo escucho hablar el otro día en un homenaje hace una semana un poco más de una semana en un homenaje a Genaro Carrió hablo sería una cátedra de filosofía del derecho y estos pelafustanes lo enlodan como si fuera que no tiene derecho a hacerlo Fernández con nadie con ninguna persona pero mucho menos con estos tipos y el caso de Rosati pensemos que Rosati fue militante peronista toda su vida fue ministro de Kirchner se fue cuando vio que había trapitos sucios ahí adentro con una licitación de una cárcel que querían morder todos el tipo dijo tenga mano tallador yo renuncio pero igual que la mentira yo lo puse yo lo puse por el absurdo porque evidentemente es como vos decís un juez para excusarse en una causa vos tenés que tener trato íntimo es decir a ver por ejemplo yo fui decano en la facultad de derecho de la universidad nacional de la matanza durante casi ocho años por supuesto que había como profesores abogados de la matrícula jueces y fiscales de la matanza que además por ejemplo era normal que armaran un equipo de fútbol los jueces uno de los fiscales uno de los abogados cenas en la asociación de magistrado el fin de año en la asociación de abogados y por supuesto que se conocían ahora lo que uno tiene que excusarse o recusar en todo caso es el tratamiento íntimo es el padrino de mi hijo de una persona que es amigo personal e íntimo mío ahora ir a jugar un partido una vez por semana en el marco de 20 personas que van a jugar un partido no estén a trato íntimo a eso se refiere la norma cuando dice que debe excusarse el juez que tuviera trato íntimo con alguna de las partes o intereses o intereses entonces bueno todo esto está pergeniado ¿sabes para qué Jorge? vos fijate ellos de una manera u otra ilegítimamente en el 2019 han accedido al poder ejecutivo nacional porque las sanciones la ganaron ¿sí? el congreso con esto de que la presidenta del congreso y anteriormente el presidente perdón de la Cámara de Diputados y antes Sergio Massa no hacen secciones ordinarias todas las semanas sino que hacen extraordinarias para que la gente entienda esto quiere decir que la llaman ellos y ponen el temario de ellos con los temas que solo le interesan a ellos sin hablar con la oposición bueno lo tienen que conseguir cuórum entonces para que no se creen más impuestos para que no se creen más instituciones que generen más gasto público para que ellos ocupen cargos públicos nosotros no damos cuórum entonces tenés el poder legislativo casi paralizado el poder ejecutivo en manos de ellos ¿qué les queda? la justicia si ellos socavan la legitimidad moral de la justicia para dictar sus fallos entonces Cristina Kirchner es inocente igual que los monos de Rosario por ejemplo seguro o las asesinas de Lucio Dupuy o bueno totalmente de acuerdo porque todo el edificio moral sobre el que se sustentan las condenas en la Argentina se caería como un castillo de naipes en los dos minutitos que nos quedan un poquito más para antes de ir a la pausa te quería hacer una pregunta acerca del tema de la educación de esta banda de Varadel Cetera Sileoni que evidentemente revelan de que acá no hay un proyecto educativo que acá seguimos con un sistema de enseñanza que era apto para el trabajo manual repetitivo pero no para los albores de la economía para los albores no, ya estamos dentro de la economía del conocimiento y con que tengan que tengamos una educación que sin descuidar por supuesto los aspectos humanísticos que creo que son necesarios bueno, yo soy ex alumno del Nacional de Buenos Aires por eso como Lombardi siempre hacemos hincapié en este tema pero sin descuidar eso que ofrezcan una salida laboral o sea que incorporen en la enseñanza nuevas técnicas y hoy vemos que yo te digo la verdad a mí me dio vergüenza en una oportunidad cuando el señor Persic que es el Ministro de Educación la gente ni sabe quién es porque la gente va a pensar que el Ministro de Educación por ahí es Varadel pero no, es Persic dijo estoy asombrado que los chicos en tercer grado todavía no sepan ni leer ni escribir como si fuera un comentarista yo no daría vergüenza por lo menos diría recibo en este estado y voy a dar mi vida para mejorar esto lo dijo como un comentarista nada más vos cómo estás viendo esto y sobre todo que hasta en este tema se ponen a discutir y a mirar tener puntos de vista distintos el Ministro de Educación de la Provincia Sileoni con Alberto Fernández mira hay una cosa que es muy clara Jorge es cómo concebir la educación nosotros concebimos la educación de forma tal que el sistema educativo va a hacer que los chicos aprendan ¿qué deben aprender los chicos? deben salir habiendo aprendido ¿qué deben aprender? deben aprender conocimientos significativos que le den autonomía libertad en la vida para poder ser lo que quieran ser no importa qué quieran ser para poder ser lo que quieran ser y deben haber aprendido a ser ciudadanos ¿sí? a conocer las normas de convivencia democrática y respetarlas eso debe hacer la escuela y si vos querés si agregamos algo más las habilidades blandas como el trabajo en equipo interdisciplinar el aprender toda la vida eso es la escuela que nosotros concebimos las autocracias como el kirchnerismo consideran a la escuela como básicamente un lugar donde reproducir sus malas prácticas y su doctrina y su ideología por eso ellos adoctrinan por eso para para Adel no importa que pase adentro de la escuela lo importante es que estén adentro inclusive vos fijate que ellos hablan de la escuela inclusiva lo cual es un error terrible porque la escuela la palabra escuela ya de por sí incluye no hay que adjetivarla ahora ¿qué escuela incluye? la que cuando vos terminás te permite conseguir un trabajo seguir estudios universitarios si querés te permite ejercer libremente tu voto y las autocracias lo que tratan de velar es que vos tengas criterio propio al formar tu pensamiento por eso tratan de formatear tu pensamiento básicamente en la dialéctica del amigo-enemigo entonces te enseñan a odiar al empresario que te va a dar trabajo y que va a producir riqueza te enseñan a odiar a las fuerzas de seguridad que eventualmente te van a cuidar o van a impedir que te pase algo te enseñan a odiar a la justicia a la que finalmente vas a tener que acudir si tenés algún conflicto que dirimir te enseñan a odiar a los periodistas y los medios de presa con los cuales te vas a informar no te enseñan a pensar por ejemplo para que vos libremente puedas elegir un medio con el que informarte y no otro para que eventualmente puedas optar por un trabajo y no por otro para que eventualmente puedas defenderte en la sociedad no simplemente reproducen su misma ideología esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros porque no es verdad que no hay grieta Jorge la grieta existe y la grieta la cierra la sociedad la grieta no la cierra la política como la cierra la sociedad eligiendo uno de estos dos modelos de países o ellos o nosotros y dándole la capacidad para que con los límites que marca la constitución puedan gobernar y llevar adelante ese modelo de país Alejandro ha sido sobre todo todo el reportaje ha sido excelente pero la reflexión final que nos has dejado me parece superlativa te agradezco muchísimo y seguimos en contacto porque la verdad que es un gusto y se nos fue medio programa hablando contigo no 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 a mi me pasa con algunos hay un profesor de derecho constitucional con el que tengo una relación muy buena que es Ricardo Ramírez Calvo y a veces cuando converso con él me olvido de la hora me olvido de la pausa publicitaria y digo como te digo a vos ahora un día tiene que venir acá a hacer un programa exclusivamente sobre temas específicos porque tu tema me quedó sin hablar del tema de la matanza que por supuesto estás trabajando intensamente allí así que la próxima vez lo hablaremos la próxima vez y muchísimas gracias Alejandro de todo corazón un fuerte abrazo y vamos a la pausa un fuerte abrazo a ustedes dos gracias por invitarme gracias gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 continuando con lo que estábamos comentando con el tema de con Alejandro Finocchiaro que nos dejó reflexiones muy importantes ¿no? Gastón si esta cuestión para mi central habló de muchas cosas interesantísimas pero me parece que lo central fue lo último este tema de la grieta que está tan en boga tan en conversación que él dijo la grieta no la cierra la clase política la unión de los argentinos es de los argentinos es como puso esto en claro no se va a cerrar por bajar el tono ni por ceder ante estos atropellos que vimos hoy que son calamitosos o sea cosas que yo de la mañana escuchaba el discurso y escuché los primeros 20 minutos después tenía que salir a hacer cosas pero vos decías esto es impresionante uno tiene la ilusión de decir bueno por lo menos esperemos que esta vez no sea tan tremendo y ya cuando ves que empieza con el dedito a señalar a los jueces de la Corte Suprema no se puede creer o sea uno está acostumbrado pero no deja de ser espeluznante además fue muy sintomático que empezó diciendo yo con mi moderación y terminó haciendo un stand up psiquiátrico lo definiría así a los gritos como un desaforado y algo que estaba absolutamente guionado porque según lo vio muchísima gente en negrita en su discurso estaba como debía poner énfasis al extremo de llegar a la bocinglería al grito en determinados pasajes solo intenta solo intentó llegar incluso contando esas historias particulares de la gente llegar a la fibra emotiva de quienes lo estaban viendo que esto es típico recurso de los de los populismos las cifras que arrojó no son más que juegos estadísticos que nada tienen que ver con la realidad de la inflación no dijo nada lo único que dijo de la inflación es que es un problema estructural que es algo absolutamente ajeno a su gestión de la inseguridad mucho menos culpó de la inseguridad a la corte señalando que no se había implementado todavía los juzgados federales que reclama la provincia de Santa Fe y acá voy a decir algo porque esta gente de la mentira hizo un culto su relación con la verdad es absolutamente sinuosa y usa tácticas gebelianas miente miente que al final algo queda hacia Goebbels el ministro de propaganda de Hitler y lo comparo sin ningún espacho lo que señalaba yo integré la comisión durante mi gestión como diputado no quiero ser autorreferencial la comisión bicameral de implementación del código progresal penal federal que se implementó con éxito en Salta en Jujuy pruebas al canto los niveles de narcotráfico en esas provincias disminuyeron cuando vino la pandemia asumió en lugar de Urtubey que era el senador que había estado antes asumió una senadora de la provincia de Mendoza que es una chirolita totalmente de Cristina creo que cuando se levanta a la mañana debe llamar a Cristina para ver qué ropa se va a poner ese día llega un extremo exorbitante ya de lo que es la consecuencia cuando asumió ella le dijimos que los próximos pasos después de Salta y Jujuy eran Rosario y digo Rosario y no toda la provincia de Santa Fe porque queríamos poner eje en Rosario y eje en Mendoza como esto iba a ser para su provincia la cual ella representa muy importante y la gente le iba a visualizar como un éxito de la gestión de Juntos por el Cambio que de la mano del radical Rodolfo Suárez gobierna la provincia Cuyana que fue lo que hizo lo frenó frenó la implementación del Código Procesal Penal Federal no quiero aburrir a la gente con cuestiones jurídicas pero que consagra un sistema acusatorio donde la posibilidad investigativa del fiscal es altísima y en Rosario pasaron casi tres años de esto esa señora todavía sigue sentada en la banca y este caradura le quiere echar la culpa de eso a la Corte Suprema de Justicia cuando la Corte en el discurso por el cual se lo pretende llevar a juicio político Horacio Rosati dijo claramente que era necesario que las autoridades legislativas y del Poder Ejecutivo gubernamentales fueran se encargaran de mejorar todo lo que era el sistema judicial en la provincia de Rosario básicamente repitió una frase que dijo siempre Evita ante cada necesidad nace un derecho suponiendo que esa mera anunciación demagógica puede superar el problema de la restricción de recursos y la necesidad de despilfarrarlos esto fue muy claro dirigido a Carlos Rosen Carlos Rosen tiene un artículo excelente que habla de este tema ante cada necesidad puede existir un derecho pero en la medida que estén los recursos que permitan porque los recursos son finitos y requieren su aplicación a las necesidades más urgentes que tiene un país cuando y que por otro lado conllevan esos derechos obligaciones lo que primero nos decían en la facultad de derecho es que los derechos y las obligaciones son dos caras de una misma moneda entonces esto de decir que ante cada necesidad es un derecho es cuanto menos es cuanto menos un disparate mayúsculo como tantos otros que dijo hoy y que revelan también una relación que también es sinuosa cuando nos referimos al plano internacional cuando vemos como en la invasión sangrienta salvaje atroz producto de un demente como Vladimir Putin se ha lanzado sobre territorio de una república como Ucrania es una república pujante una república que a partir de la caída de su mejor dicho a partir de su independencia y me consta porque mucha gente amiga que vive allá o que está vinculada ha podido ver el desarrollo el progreso que fue teniendo ya no año a año mes a mes y que con esa pretensión imperialista que tiene Putin quiere avasallar la soberanía nacional y la integridad territorial de ese país hermano tan querido y encuentra justamente un aliado en quien le dijo que quería ser la puerta de entrada de América Latina como es Alberto Fernández Putin no está solo en lo que está haciendo Putin está aliado con todas las dictaduras del mundo que en América Latina son Nicaragua Cuba Venezuela está aliado con Irán está aliado con otra superpotencia como es China pero más allá de el valor que demuestra el pueblo ucraniano el ejército ucranio más allá de todo eso tenemos que pensar que no es simplemente una invasión a un país es tratar de abolir la democracia en el mundo tratar de abolir nuestro sistema de valores nuestra cultura de eso se trata es hoy autocracia contra versus democracia si nosotros no entendemos esto estamos cerrando el bizcachazo por otra parte esto no empezó en febrero de hace un año esto empezó cuando Putin invadió Crimea y en este sentido quiero hablar con un gran amigo que es un aparte de un excelente médico un excelente neurólogo que es el doctor Pedro Edilic es el cónsul honorario de Ucrania es a quien en estos días la semana pasada lo hemos visto con un fervor con un patriotismo que a mí me emociona el jueves y el viernes el jueves en el planetario y el viernes frente a la embajada rusa y me emociona ¿saben por qué? porque él es argentino y a mí me gustaría que muchos argentinos tuvieran este fervor este amor por su tierra por sus raíces yo lo he visto incluso en alguna oportunidad en una fiesta que él estaba cabizbajo tirado digo tirado en el sentido en el sentido de abrumado y digo ¿qué te pasa Pedro? no, me dices un desastre lo que está pasando en Ucrania esto me lo dijo hace casi un año Pedro buenas tardes y bueno te quería rendir un homenaje porque la gente muchas veces no conoce lo que está sucediendo en Ucrania o si lo conoce no alcanza a dilucidar a visualizar la dimensión que él mismo tiene sí qué tal Jorge cómo estás un saludo para ti para tu audiencia la verdad que sí es exactamente así cuando sabes que me has acuerdado todo esto un poco al origen de la segunda guerra ¿te acordás? seguro cuando Chamberlain no registró lo que estaba pasando y pensaba que era un problema iba a ser un problema de los polacos nada más terminó siendo una catómbra mundial pero pasó lo mismo un poco con Ucrania con Crimea en el 2014 nadie se preocupó demasiado y en realidad fue un globo de ensayo de nuestro amigo Putin fue un globo de ensayo a ver si el mundo reaccionaba el mundo no reaccionó y bueno siguió siguió tomó Donets tomó Lujans y lo más grave lo que yo decía el otro día y lo que comento con los amigos que nadie piense que si Ucrania cae se va a ir a festejar a Sudacha con sus amigos oligarcas y no va a pasar absolutamente más nada no esto es nada más que la avanzada ¿no? esta es su avanzada hacia Occidente él intenta volver a recrear su viejo imperio primero zarista después soviético durante la época de la Unión Soviética pero imperialismo al fin así que le agradezco mucho la llamada y es bueno que la gente conozca todas las campanas la verdad que la desinformación es parte de la guerra igual que la cibernética igual que la avanzada de Rusia Today en la Argentina realmente es simple no es tan complejo como nos quieren hacer pasar es Occidente contra el resto es la cultura de la gente es la autocracia contra contra la democracia es la están proveyendo de drones asesinos se llaman suicidas Irán ¿no? que tenemos algunos recuerdos en Buenos Aires de sus dos atentados así que es un no es que la gente no se equivoque no es Ucrania contra Rusia esto no es tan simple los rusos siempre tuvieron el imperialismo salvaje contra Ucrania seguramente te recordarás muy bien porque conoces muy bien la historia Ucrania existía mucho antes que Rusia que Rusia seguro en las praderas de Moscú se alimentaran los animales cuando Ucrania tenía 400 años y estaban aparentados con aquel entonces con los reyes de Francia no nos podemos olvidar de Ana que fue la reina consorte en Francia pero bueno así están las cosas y hay que seguir hay que seguir peleando el pueblo ucraniano tiene un espíritu altísimo en condiciones de inferioridad pensás que por población somos 3 a 1 contra lo que estamos peleando contra lo que se dijo que era Putin decía que era el mejor ejército del mundo así que si este es el mejor ejército del mundo realmente no lo creo esto demostró muchas cosas demostró que quienes nos asustaban con sus imágenes y con sus palabras son mucho menos de lo que realmente aparentaban pero bueno una pregunta que te quiero hacer para que la gente tome más dimensión de esto en las últimas horas ha habido alguna suerte de alguna acción movimiento por ejemplo con Moldavia creo con Suecia con Finlandia con otros países que por ejemplo alguien me decía el otro día que había un decreto que habían dejado sin efecto las relaciones con creo que fue con Moldavia con Moldavia que eso implicaba que en cualquier momento al no de al no reconocer una independencia que fue reconocida por un decreto en cualquier momento al dejar sin efecto ese decreto podían invadirla y también las amenazas que se ciernen sobre otros países otros países escandinavos ¿no? Absolutamente absolutamente entre paréntesis el nuevo embajador de Ucrania Yuri Klimenko fue embajador en Transnit así que tiene esta información de primera acaba de llegar así que realmente nos puede ilustrar bien acerca de esa zona es exactamente como vos decís porque yo lo que yo decía también no se va a quedar con Ucrania no se va a quedar con el Donex ahí había gente hay algunos amigos que dicen no bueno pero que dale Crimea dale Crimea y después ellos se van no se van a ningún lado si uno conoce la historia del imperialismo en el mundo sabe que no se conforman absolutamente con nadie Hitler no se conformó con Polonia avanzó a los sudentes claro pero además escúchame esto de denle en Crimea denle en el Donbass denle en todo eso pará que que le den si es mío claro es muy gracioso decir esto con 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 la digamos hacer beneficencia y decir no aparemos la guerra de esta manera pero además creo que era Churchill el que decía si uno acepta en algún momento condiciones de ese tipo se va a humillar dos veces primero cuando se 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 el Churchill decía el que se humilla para evitar la guerra tiene primero la humillación y después encima tiene la guerra o sea que eso eso claramente es lo que lo que uno advierte es bueno que lo que estás haciendo y te digo que el otro día en el planetario como excelentes discursos como el embajador de la Unión Europea importantísima la presencia del embajador americano o sea veo que están tomando dimensión del tema ahora eso tiene que que plasmarse en hechos concretos ¿no es cierto? de apoyo vos dijiste bien lamentablemente para alcanzar la paz vamos a tener que seguir en la guerra porque esto no se va a calmar porque lo que vos decís ya pone un pie ahí y va a querer avanzar absolutamente nosotros para ganar la paz tenemos que ganar la guerra si nosotros no no ganamos la guerra no va a haber paz porque con Putin este con Putin este agrandado encima por la guerra no no hay paz no hay ninguna paz posible este gracias por citar a Churchill realmente creo que nosotros no vamos a poder negociar la sangre ni el sudor ni las lágrimas de toda la gente que murió del lado ucraniano en la guerra entregando Crimea ni entregando nada en este punto sobre más de cien mil víctimas que tenemos nosotros por su memoria por su esfuerzo por su coraje no podemos este dejarnos humillar una vez más eso es lo que Ucrania no va a permitir y yo creo que Occidente ha tomado nota creo que ha tomado nota un poco tarde para mi gusto porque ya han pasado nueve años de Crimea y ya van 367 días de esta guerra este de esta nueva invasión así masiva a gran escala no podemos ceder porque nosotros no podemos no ceder nada más que por nosotros sino que por todos este no se puede ceder con alguien que te hace chantaje nuclear este no se puede ceder cuando nosotros entregamos todas nuestras ojivas nucleares y vos te acordás quien fue el garante en el tratado de Bucarest el garante fue Rusia Inglaterra y Estados Unidos este nosotros entregamos todas nuestras ojivas nucleares y ahora con esas mismas ojivas nucleares nos está chantajeando este hay que meterse en la mente de esta gente para tratar de entenderlo porque si si Occidente hubiese hecho esto con Hitler no hubiese habido la segunda guerra mundial y tenemos que hacerlo ahora tenemos que aprender de los millones de muertos que ha habido muchísimas gracias Pedro y te reitero la emoción que me produjo el otro día con tus palabras en los dos actos y te digo no hace falta que te lo diga porque lo vas a hacer hay que seguir machacando Sabelo acá tenés un espacio donde podés hacerlo no lo conozco todavía el embajador de Ucrania seguramente en estos días lo veré yo siempre me 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 consustancié mucho con todo el tema ucraniano a partir de aquel homenaje que le hacíamos a lo que fue la masacre del Ologomor ¿no? la masacre claro y habíamos impuesto una jornada en todos los colegios tanto de gestión pública como privada creo que era el 24 de noviembre un día que hubiera dentro en los colegios una media hora de reflexión sobre lo que fue eso de lo que fue ese genocidio que no hay que olvidarlo y lamentablemente cae en saco roto porque tenés que estar permanentemente luchando para que los chicos de hoy conozcan lo que pasó en aquel momento cuando Stalin generó esa hambruna en el pueblo ucraniano nosotros decimos siempre el granero del mundo el granero del mundo me parece que lo tenemos que compartir con Ucrania pero por eso es que hay que insistir en esto te agradezco muchísimo Pedro y un abrazo gigante te agradezco a vos y a todos los argentinos que nos dieron que nos muestran su solidaridad todos los días así que te agradezco muchísimo en tu nombre a todo el resto de los vecinos compatriotas amigos profesionales que trabajan con uno te agradezco muchísimo por todo este apoyo muchas gracias gracias a vos gracias y bueno ya en estos últimos minutos no tenemos nadie más en línea no parece que no pensé que estaba el doctor Oswaldo Pérez San Martino el te doy para que hoy no hablaste nada no pasa nada se escucha y se aprende uno a ver la realidad es que en un contexto como en el de hoy también Jorge creo que va a estar de acuerdo conmigo sobre todo porque tenés experiencia activa dentro de la cámara y podés contarlo en primera persona a diferencia de nuestro caso lo de hoy fue digamos realmente desconcertante yo a la mañana me levanté tenía unas reuniones y antes quise escuchar un poco de lo que lo que decía el presidente porque como dijo Finoquiar hace un rato en definitiva es el presidente de los argentinos y uno quiere saber por lo menos cuál va a ser el rumbo que plantea la persona que conduce el país y la verdad es que enseguida entender esto de que que dice que pide con premura que se investigue lo de Cristina hasta ahí vamos bien y cuando plantea esto con la misma tampoco puede él pedir que se investigue con premura cuando dice la misma premura que se sobre si no 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 la misma premura de la Cristina si la Cristina fue con premura que fue denunciado por Carrió hace 12 años dice con la misma premura porque además él no puede meterse el artículo 109 es claro se lo voy a leer a los oyentes el artículo 109 de la Constitución dice que en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales arrogarse el conocimiento de causas pendientes o establecer las penecidas ahí es donde él comete eso porque después de esa frase lo que dice es con la misma premura y empieza a hablar de otros casos judiciales entonces ahí es lo que decís vos empieza a meter en la agenda judicial y se inmiscuye en otro poder y uno ahí ya la verdad cuando él empieza con el leito acusador que esto lo dijo Mauricio Macri hace ya 4 años atrás nos advirtió que se venía el leito acusador empieza en este show medio como de así una marioneta hacer monigoteadas hacer gestos y cosas ampulosas pero lo que más me llamó la atención mira esto me parece así como muy descriptivo yo ayer a la a la noche veía hay un video que está circulando de una diputada que forma parte de la comisión de juicio político Carolina Gailar del frente de todos y la presidenta básicamente digamos excede su tiempo excede el tiempo de oratoria que le correspondía la presidenta de la cámara le pide que termine su discurso y la diputada prosigue ante las determinadas advertencias y se la termina silenciando ahora yo digo una persona que quiere hacerse cargo de un juicio político que supuestamente está en el lugar donde se establecen los diálogos institucionales lo que hace básicamente es gritar para como mecanismo de imposición de sus ideas gritar ejercer violencia verbal censurar otras voces entonces este es el mensaje que nos da el kirchnerismo yo ¿por qué digo esto? porque estamos muy en boga y otra vez traigo lo de Finocchiaro este tema de cerremos la grieta cerremos la grieta Mauricio Macri hace 8 años nos habló de unir a los argentinos no de cerrar la grieta cerrar la grieta y unir a los argentinos son dos cosas distintas yo en la calle quiero que la gente viva en paz que esté unida que se tolere y se respete ahora yo no quiero tener que conceder ni un solo centímetro a este tipo de mafias bueno por eso cuando a mí me dicen que vas a cancelar la cancelación hoy es como digo yo la cancelación del adversario es una forma cool de censura pero de ninguna manera puedes aceptar que gente que piense así puedas compatibilizar algo con ellos porque te van a decir bueno acá Nudo vamos a hablar sobre el tema justicia la justicia tiene que ser independiente ah pero los jueces tienen que estar sujetos a las directivas que le imponga el poder ejecutivo en cuanto a la aplicación de las normas que tiene que tener siempre la mirada tanto política como económica como social del poder ejecutivo entonces no hay independencia reclama el presidente una independencia que en realidad lo que quiere es transformar la independencia que existe en una subordinación y llama intromisión de la corte suprema al control de constitucionalidad pretendiendo resucitar una vieja doctrina una vieja doctrina de los actos que los actos justiciables están ajenos al control jurisdiccional los actos perdón actos que las cuestiones políticas no judiciables están fuera del control de la justicia para pretender que sus actos ilegales no puedan ser controlados esto es realmente y me están corriendo pero quería decir esto porque la verdad lo dejo un bochorno y realmente por suerte hay un consuelo y una esperanza el consuelo que es el último discurso y la esperanza que no lo vamos a volver a escuchar por lo menos más presidiendo una asamblea legislativa roguemos y nos vamos hasta el próximo martes si dios quiere hasta luego miércoles perdón chau Gracias por ver el video.